El barrido, los bomberos, para acá, acordémonos de una cosa, la constancia es una cosa, la constancia es algo muy importante, que quizás ninguno de nosotros la hemos tenido como la ha tenido el camarada Nelio López. Nelio López es el líder de esta revolución, ¿no? Nelio López es el líder de esta revolución, ¿no?